¿Queremos o no queremos ir a Cuba? Porque a estas alturas de la jugada creo que deberíamos decidirlo entre todos. Ir a Cuba no son todo cosas positivas como se puede pensar en principio. También tiene cosas negativas. Y de eso vamos a ir hablando en el capítulo B. Estamos en Key West. Esto es el punto más sur de los Estados Unidos. ¿Os acordáis? Hace no mucho estábamos en Prudhoe Bay, que es el punto más norte. Y he venido aquí, bueno, por dos razones. Una, un poco simbólica, ¿no? Pues ya que has estado en lo más norte, estás también en lo más sur. Lo malo de venir de noche a los sitios turísticos es que no hay luz. Entonces, y lo bueno es que no hay turistas. O al menos no hay tantos. Entonces, he podido meter la moto y hacerme la foto típica. Desde aquí, según dice ahí, hay 90 millas a Cuba. Pero también había una razón de intentar, estoy muy cabezón, de intentar que me lleven desde aquí a Cuba en un barco. Es una cosa muy complicada, pero quería intentarlo. Entonces, la única opción es encontrar un velero que te llegue. Chaval majísimo, me ha indicado que viniera aquí, que es la zona donde están todas las marinas y donde están todos los barcos. Y nada, he empezado esta mañana la búsqueda, que es como buscar una aguja en un pajar. Esto es un prueba y error total. Hay que ir y hablar con la gente. Tengo la teoría de que cuanto más difícil es llegar a un sitio, mejor es el destino. Es una teoría muy absurda porque igual luego en Cuba me lo pasa mal. Pero me está costando mucho conseguir una forma de llegar y eso suele ser buen síntoma. De hecho, ya os acordaréis de lo que costó llegar a Madagascar en Caraguero. La verdad es que aquello quedó en nada, en un par de WhatsApp y poco más. Nunca encontré un barco que me llevara desde Key West a Cuba. Así que si quería ir a la isla, solo me quedaba la opción B. Desde Key West regresé a Miami por una mítica y espectacular carretera que atraviesa los callos, es decir, que salta de isla en isla a través de varios puentes espectaculares y que se construyó en los años 30. Uno de estos puentes, el más famoso, conocido como el Seven Miles Bridge, recorre más de 10 kilómetros suspendido sobre el agua. Una de estas obras faraónicas que tan solo los ingenieros comprenden por qué no se caen. De nuevo en Miami me tocó lidiar con la parte más complicada de la vida nómada, que son las despedidas. Y en este caso, especialmente. Máximo y Maite, después de varias semanas compartiendo la vida con ellos en su casa, son parte ya de mi familia. Y al igual con todos los amigos de Florida Outdoor Adventure, con los que he compartido asados, risas, algunas rutas en moto y muchos asados. Y es aquí cuando chocan las emociones. Por un lado, la nostalgia de perder Miami en el retrovisor y por otro, la alegría de volver a estrenar Horizonte. Un nuevo periplo que nos lleva por fin a Latinoamérica y quizá ya veremos a Cuba. A la mañana siguiente empecé a costear el Golfo de México, la ruta que nos llevará en los próximos días hasta la frontera con Latinoamérica. Pero antes de nada tenía que parar en el concesionario oficial de Fort Myers, donde hacía dos meses... Una charla y luego me hicieron aquí la revisión. Es la de los 40.000 kilómetros. La estoy haciendo a los 48.000 porque he ido retrasando todas. Tocaba reglaje de válvulas, filtro y aceite. Y luego filtro del aire, kit de arrastre, bujías y pastillas. La batería la estoy cambiando, la normal, por una de litio, que pesa muchísimo menos. Importantísimo también, estoy cambiando los neumáticos que han llegado esta vez ya reventados. Los neumáticos de tacos creo que han hecho 14.000 kilómetros. Muy buenos neumáticos, muchas gracias Pirelli. Bueno, la cosa es que ahora Pirelli tiene este nuevo modelo, el nuevo Scorpion Rally, que creo que para mí es definitivo, porque no tiene el taco tan gordo como tenía el anterior, que para hacer off-road está muy bien, pero claro, muchas veces hacemos también asfalto. Y yo creo que es el asfalto que come mucho más rápido este taco que este otro, ¿no? Y nada, son los nuevos, los voy a probar ahora y os iré contando, pero tienen un pintón estupendo. Bien, pues la revisión de los 40.000, terminada los 47.000, hecha. Me han tratado tan bien aquí. Mi familia y yo abrió el restaurante hace 15 años. La mayoría de mi familia trabaja aquí y nuestros empleados también consideramos familia. Y tenemos muchos grandes clientes, Central-South America, East Coast de Florida, donde sea. Así que os dejo abajo el link a este concesionario y de verdad, si venís a comprar, yo al menos pediría precio aquí, porque por 100 millas de distancia con Miami merece mucho la pena. Seguimos viaje, amigos. Motor nueva. La última vez que hablamos está en Formalles, que eso está al sur de la Florida. Y desde ahí, pues arranqué norte. La verdad es que la carretera es bastante aburrida porque no se ve el mar en ningún momento, hasta que el Golfo de México hace así la curva y sigue siendo la Florida y ya entras ahí. La carretera se va contra el mar paralela y la verdad es que fue muy espectacular, muy bonito, muy agradable. Y ahí digamos que empecé a sentir que ya estábamos en ruta de verdad. Lo cierto es que llevo el monotema en la cabeza todo el rato. Y el monotema es si vamos o no vamos a Cuba. A estas alturas de la jugada, ya creo que la única forma real de llegar en moto a Cuba es desde Isla Mujeres, en este velero, que nunca recuerdo su nombre porque es imposible de pronunciar, pero lo dejo aquí escrito. Y estoy muy indeciso. Entonces, he recibido un mail, ya sé que el barco sale el 16 o el 17 de febrero desde Isla Mujeres, en frente de Cancún. Y me surgen muchas dudas de si quiero ir porque sería acelerar y de nuevo prisas. Pero claro, ir a Cuba es una oportunidad, ¿no? En fin, que voy a llamar por Skype a este hombre y salimos de dudas. ¿Aló? Hola, Luis Buen, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Soy Charlie, te escribí ayer, ¿te acuerdas? Ay, Charlie, ¿cómo estás? Pues aquí estoy pensando si voy, si no voy. Apia Carlos. O Carlos, como tú prefieras. Me da igual cómo me llames, siempre y cuando me llames. El plan, entonces, que yo me enteré. Nosotros salimos el día 16 o 17. ¿Cuánto tiempo estáis en Cuba? Principio de abril. El trámite de legalizar la moto en Cuba... Sí, eso vale 70 dólares. Yo le voy a pasar por todos los trámites allá y allá te dan la matrícula, la licencia de manejar la moto y todo. Estoy, estoy, es que es mucho dinero para mí y estoy muy pensativo a ver de qué forma podría, a ver si, bueno, estoy viendo a ver cómo lo hago. Bueno, mira, para nosotras no hace falta que hagas una decisión ante tú. Si llegas, llegas. Si no llegas, no llegas. Gracias, Lúbio. Bueno, Carlos, un abrazo, cuídate. Tengo una indecisión absoluta, no sé qué hacer. Vamos a relajarnos, vámonos a Nueva Orleans y vamos pensando por el camino. Estados Unidos es un país que o lo haces de acampado, que para eso es maravilloso, o tienes mucho dinero. Si no, es... O sea, me he tenido que salir 6 kilómetros de Nueva Orleans para encontrar lo más barato que hay, que es esto. Tengo muchas ganas de llegar a México, la verdad. Pero claro, pasas por delante de Nueva Orleans y no te paras. Un día, por lo menos. El problema es ese, que me voy a tener que quedar aquí dos noches porque... No sé, bueno, me voy a cenar. Igual me tomo un vino. ¡Gracias! 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 Música Excepto porque no tiene prácticamente luz, solo tiene ese ventanuco de ahí arriba Si no fuera por eso, la habitación es perfecta Es pequeña, pero nada que ver Es que esta mañana, bueno, ayer me lo pasé muy bien por la noche Total, que volví al cutre motel, he dormido regulero Y esta mañana me he despertado, he puesto booking en contra de esto Más barato, más céntrico y con un poco de ojumbia Así que nada, estoy de muy buen humor Y me voy a ir a pasear por Nueva Orleans con la cámara de vídeo para enseñaroslo Y para que tomemos, bueno, tome o tomemos una decisión sobre si ir o no ir a Cuba Música Mirad, pensaba hablar de todo esto en Nueva Orleans Paseando por la ciudad Pero la verdad que ni los tiempos ni el clima me lo permitieron Así que tenemos que resolver el asunto ahora He escrito en la libreta mágica Los pros y los contras de ir a Cuba Y entre todos deberíamos de tomar una decisión Mirad, las ventajas yo creo que son claras Por un lado Cuba es un país en un proceso de cambio Y aunque probablemente para los ciudadanos de Cuba La cosa vaya mejor Para el viajero Yo creo que hay una cosa ahora que tiene Cuba Que va a dejar de existir Y que me gustaría verlo cuanto antes De hecho ya hay gente que dice que de 10 años para acá ha cambiado muchísimo Y entonces a mí me apetece conocer Cuba Antes de que haya un cambio Un cambio importante Eso por un lado Por otro lado creo que Cuba nos va a traer experiencias humanas Que al final es la esencia de este canal Es decir, vamos a tener Yo creo que va a haber muchos personajes Y vamos a encontrar muy bonitas historias O al menos eso creo, ¿no? Porque luego las cosas salen como salen Pero yo creo que eso Creo que eso ¿Cuáles son las contras? Pues mirad, la contra principal es tener que salir corriendo Es decir, para llegar a Cuba A enganchar ese barco Voy a tener que ir muy deprisa Tengo que hacer 4.000 kilómetros en prácticamente 5 días Una cosa así O sea, tengo que hacer una media de 800 kilómetros al día Atravesar México sin verlo Aunque probablemente vuelva después a la parte norte De México Pero en principio me lo salto Y es de nuevo volver O sea, yo vengo de todos estos meses de atrás De viajar con prisa Que no es mi estilo Y es otra vez volver a eso Por otro lado Otro gran inconveniente Que tiene la visita a Cuba Es que no va a haber vídeos los domingos Es decir, tal y como son los cálculos con el barco Va a ser un mes y medio en Cuba Un mes y medio en Cuba da para vivirlo intensamente Y grabarlo lo mejor posible Y luego a posteriori editarlo Porque entre que van a subir los vídeos muy mal desde Cuba Y que a mí editarme lleva días Sería una pena Entonces tendría que cortar el canal Un mes y medio Y volver Aunque pueda hacer un vídeo saludo desde allí Pero en principio cortarlo Y volver a ver vídeos en abril O sí Sería a mediados de abril Volvería a ver vídeos Y eso pues es un poco Jodienda, ¿no? Y bueno, por supuesto Hay otro inconveniente Que es el económico Pero la verdad es que gracias a Patreon Que ya somos unos cuantos Y está creciendo Bueno, pues me lo puedo permitir Puedo destinar una parte de Patreon A que vayamos a Cuba Así que, por favor Decidme qué os parece Voy a dejar una encuesta No sé si se puede linkear o no Pero lo voy a intentar Una encuesta dentro de YouTube Y por supuesto Todos los de Patreon Dentro de Patreon Decidme si Queréis que vayamos a Cuba o no Vuestra opinión no es No va a ser definitiva Pero me importa muchísimo Saber qué pensáis La última palabra Por supuesto la tengo yo Y bueno, no La última palabra La tiene el guionista Gracias a todos Por estar ahí una semana más El domingo que viene Casi seguro que nos vemos Aunque sea simplemente Para deciros Me voy a Cuba Lo vemos la semana que viene Gracias por estar ahí Gracias por ver el video